que está dura, muy dura. Power, 102.1 FM. ¡Hey! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Good morning, C. García! ¡Good morning, Jeffrey Portes! ¡Buenos días, Jeffrey Pueyo! ¡Muy buenos días! Bueno, como cada mes, siempre es grato recibir a esta invitada directamente desde el Departamento de Salud del Estado de Rhode Island, nuestra queridísima Margarita Jaramillo. ¡Buenos días, Margarita! ¡Muy buenos días a todos! ¡Acerquese un poquito! Muy buenos días a todos y muchas gracias por tenernos acá de nuevo y mantener la comunidad bien informada. Un tema muy interesante y vamos a abrir el 726-2200. Es el juicio que hay que tener, la cabeza que hay que tener para entender cuándo se está enfermo, cuándo se está lastimado y a qué lugar va a acudir, si un hospital, si un centro médico de emergencias. Y para eso tenemos a Margarita. Margarita, las salas de emergencias han estado muy concurridas. Ir a un hospital prácticamente en estos días significa pasar 6, 7, 8, 9 horas y hasta más. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es como, quizás hablamos el último mes acá en la emisora, de que se están juntando los tres virus, que es el virus del flu, que es el que tenemos cada año por esta época. Se está juntando también, todavía no se ha ido del todo la pandemia, o sea, el COVID-19, y se está juntando con el nuevo virus, que es el RSV, que afecta a todo el mundo, pero mayormente a los niños. Entonces, por eso, hoy les queremos hablar de que es muy importante distinguir y saber identificar cuándo es necesario ir a una sala de emergencia o cuándo es más recomendable llamar a su doctor o ir a un centro de salud o ir a un centro de urgencias, que es diferente a la sala de emergencias. O sea, que si uno va, por ejemplo, por algún padecimiento a una emergencia, fácilmente puede salir contagiado de una enfermedad, y por eso es bueno llamar antes de... Esa es la otra razón, de que cuando vamos a una sala de emergencia, ¿qué vamos a encontrarnos allá? Mucha gente que está enferma con otros virus. Y si nosotros estamos enfermos, quiere decir también que nuestro sistema inmune estaba debilitado en ese momento porque nuestro cuerpo está combatiendo alguna enfermedad, un virus o algo, entonces va a estar más vulnerable a que contraigamos cualquier otro tipo de enfermedad. Si a una persona le pasa algo, digamos, una herida, se cae, se corta, se fractura, o está enferma y tiene una dolencia, ¿cómo puede esa persona saber dónde tiene que ir específicamente? Exactamente. Esos son algunos de los casos donde es recomendable ir a la emergencia. Si tienes un... te caíste y te rompiste un hueso, especialmente si el hueso está saliendo sobre la piel, o si tienes un golpe en la cabeza, o si la persona está presentando, digamos, confusión, vómito, o algo que realmente sea extremo, donde tú determinas de que tienes que ir a la emergencia, son los casos donde se debe llamar el 911 o ir a la emergencia. Pero si tengo un resfriado común que me está molestando ya por varios días y pienso, no, esto ya lo debe mi doctor, entonces llama al doctor, o vea un centro de salud, o vea un centro de urgencias. Recordar que el 726-2200 está disponible para cualquier pregunta que usted tenga a esta hora. Dice, por aquí, cuando deben las personas ir a la sala de emergencia, ya usted lo explicaba, cuando tiene algún síntoma, pero más bien debe primero llamar a su médico y constatar bien lo que tiene. Es lo más recomendable. Es recomendable llamar al médico. El médico también puede chequear con su doctor si ellos hacen telemedicina o hacen consultas por teléfono. Otra cosa muy importante es, cuando vamos a la sala de emergencia, sin importar si tenemos seguro o si el seguro nos cubre lo que nos vayan a hacer, ellos te van a atender, pero después te va a llegar una cuenta tremenda. Y la cuenta de la sala de emergencia generalmente es mucho más elevada que la cuenta que vas a pagar con tu doctor o que vas a pagar en un centro de urgencias o un centro de salud. Usted mencionó la palabra teleconsultas. Se usó mucho en la pandemia que gente que no podía moverse de su casa, pues vía Zoom se contactaba con el médico, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque el paciente, el médico necesita un contacto directamente con el paciente. El médico muchas veces toca en partes de quizás la persona o el paciente tiene alguna dolencia y puede determinar algo. Es factible hacerlo así vía Zoom porque lo que el médico va a hacer es preguntar, ¿usted siente esto, usted siente lo otro? ¿Cómo determina un diagnóstico? Por eso, pero todo depende. Depende de la situación o de la dolencia que la persona tenga. Yo les puedo decir por experiencia, yo me contagié del COVID en julio ¿Qué variante le dio a usted? El Omicron. El Omicron. Sí, entonces estuve contagiada con él por primera vez después de dos años trabajando todo el tiempo fuertemente. ¿Fue la primera vez que le dio COVID? Sí, señor. ¡Wow! ¿Le dio síntomas graves o no? Sí, estuve fuera de la acción. ¿Dolor de cabeza, no? Fuertísimo. Y eso que como lo detecté, yo me hice la prueba en casa. Sí. Me salió positiva. Entonces, llamé a mi doctor y como lo detectamos tan rápidamente, entonces, él me prescribió la medicina y eso fue lo que más me ayudó. Entonces, hicimos el telemedicine, o sea, la consulta por teléfono. Sí. Entonces, tuvimos tres consultas. En un caso así, él ya sabe los síntomas, yo le estoy explicando los síntomas, entonces, él no va a tener que escucharme, digamos, los pulmones porque no estaba súper congestionada, ni va a tener que palpar ninguna otra dolencia que yo tenga. Ya sabíamos que era y simplemente con la medicina, él me la prescribió, me la llevaron a una casa y así. Entonces, todo depende. Si yo tengo una quebradura, si tengo una herida, si me caí, me rompí la cabeza. Un brazo, un pie. Un brazo, cualquier. Entonces, por supuesto que la telemedicina no va a ser, o la consulta por teléfono, no va a ser lo más adecuado. Ahí es muy recomendable ir a la sala de emergencia. Correcto. ¿Qué es el RSV que afecta tanto a los niños hoy, Margarita? Es un nuevo virus, es un virus respiratorio. Otro más. Sí. Ese virus respiratorio, afecta, le da a los adultos también, o sea, no nos confiemos. Lo que pasa es que como todos los virus, dependiendo de la persona, entre más joven sea, o más niño o bebé, entonces menos desarrollado está su sistema inmune, en los bebés, en los niños, o sea, el sistema respiratorio, los pulmones no están súper desarrollados, entonces les va a afectar más, van a tener mayores síntomas, pueden tener más complicaciones, igual pasa con las personas mayores de 65 o personas que tienen cualquier condición crónica o aquellas que tengan un sistema inmune debilitado. Volviendo al COVID, Margarita, porque quizás las notas a nivel de información en los medios de comunicación han bajado un poquito, pero los casos siguen en aumento, siguen viéndose en las emergencias y un titular que me llamó mucho la atención en el día de ayer fue este que dice la nueva variante de COVID llamada el perro del infierno, y usted dice el perro del infierno, y se refiere a los sublinajes que tiene el COVID, la BQ.1, la BQ.11, y también la Omicron, que es una combinación, y le llaman perro del infierno porque Cerbero, que es este perro mitológico griego que cuida las puertas del infierno, es un perro de tres cabezas, por eso le llaman esto. Del inframundo. A una persona, una persona que no esté vacunada, una persona que no esté vacunada, que no le haya dado COVID y le dé esta variante combinada, ¿qué le puede ocasionar? Puede verse gravemente enferma, hospitalizada. Hasta la muerte. Y hasta la muerte. Entonces, me preguntaba del RSV, y como les mencionaba, se están juntando las tres, entonces la gente dice, ¿por qué? Y el RSV lo vemos cada año, es como el flu, pero a un grado menor, y usualmente no lo vemos tan temprano, porque empezó desde octubre, entonces no lo vemos tan temprano, se ve como por enero o por ahí, empieza uno a ver los casos, porque puede ser consecuencia también del invierno, de que el sistema respiratorio le cuesta más reaccionar a cualquier virus. Entonces, ¿qué pasa? Al juntarse en estos tres, la gente se dice, ¿pero por qué? El por qué es porque estuvimos dos años confinados, prácticamente encerrados, prácticamente no compartíamos ni con nuestros familiares, ni amigos, y como ya se está bajando la guardia, ya nos estamos sintiendo muy cómodos, porque estamos aprendiendo a convivir con este, con el COVID, y muchas personas, aquellas personas que no creen en la vacuna o no se han vacunado, entonces esto sigue, va a seguir circulando, y como todos los virus y todas las enfermedades sufren mutaciones. Esa es la razón por la que cada año nos vacunamos contra el flu, porque cada año el virus muta, cambia, y al cambiar, la vacuna que nos colocamos el año pasado no nos sirve para este año. Hablando de la vacuna, ¿cuál es la última vacuna y cómo se obtiene? ¿Dónde podemos vacunarnos contra el COVID, la más reciente? ¿Cuándo salió? ¿Qué tiempo tiene la nueva, Margarita? ¿Y dónde se puede obtener esta vacuna? ¿Es gratis? ¿Hay que pagar por ella? ¿Cómo se obtiene? El CDC, los Centros para el Control de Enfermedades, ya ha actualizado, ha autorizado la vacuna de Pfizer y la, ¿cómo se me fue? Y la otra. La moderna. La moderna. Entonces ya han autorizado la última, la última versión, cada vez la están mejorando más porque la están estudiando y la forma de obtenerla es ya sea a través de tu médico o a través de las farmacias. Usualmente si la persona no tiene, no estoy segura en cuanto al precio, o sea, si la cobran, la mayoría de los seguros médicos la cubren y pienso que todavía está gratis si la persona la necesita. También pueden entrar a nuestra página de internet, al portal, si desean programar una cita para ser vacunados en alguno de los sitios que estén vacunando, pero ya no tenemos más clínicas de vacunación masiva como antes. ¿Qué debe hacer la gente ahora en invierno, Margarita, para cuidarse? Para cuidarse es, no bajemos la guardia, especialmente ahora para las festividades de fin de año, se acerca la otra semana ya el Día de Acción de Gracia, Navidad, todo esto. Entonces no bajemos la guardia, sigamos tratando de mantener un poco la distancia, si estamos enfermos quedémonos en casa, no expongamos las otras personas. Así pensamos, no, yo tengo una gripa leve. No. Cualquier malestar, cualquier indisposición que tengan, procuren quedarse en casa. Si es necesario, recurran de nuevo a la mascarilla, a lavarse las manos frecuentemente, mantener todo limpio. No bajemos la guardia que eso nos va a ayudar en cualquier, en cualquier, con cualquier otro virus. Las personas mayores ya, digamos de la tercera edad, que van por la tercera booster, ¿qué deben hacer en esta, en esta, digamos, en esta época? ¿Qué le, qué le corresponde, la nueva, la cuarta, la cuarta, el cuarto booster? Sí, y lo más conveniente es que hablen con su doctor, consulten con su doctor, si se lo recomienda. Hay personas, como con todas las vacunas, que han tenido algún otro tipo de reacción, a la mayoría no nos ha dado nada. Yo tuve las vacunas, me contagié, como les he explicado antes, después de dos años y medio, y de estar en contacto directo, porque nunca dejé de trabajar, y siempre yendo a la oficina, en contacto directo con muchas personas, y apenas me vine a contagiar este pasado julio, pero realmente estuve fuera de acción, pero no me dio como me hubiera dado si no me hubiera vacunado. El flu, porque son como tres virus, más o menos, que hay en el ambiente actualmente, el flu viene con severos dolores de cabeza, porque mucha gente se ha estado quejando, a diferencia de otros años, o… Esa es la diferencia también, que los tres tienen síntomas muy similares, entonces va a ser muy difícil determinar, y los síntomas similares también son síntomas similares a un resfriado común, a un catarro, porque a todas las personas, como les decía, les da diferentes síntomas, a algunos les puede dar un fuerte dolor de cabeza, a otros mucha tos, congestión, pero no sabemos en sí qué virus es el que tenemos, eso solo lo puede determinar el doctor o un laboratorio. Perfecto, ¿la gente dónde puede informarse más y los números de contacto, Margarita? Bueno, si desean tener más información, pueden entrar a nuestra página de internet, que es el www.health.ri.gov, o como siempre pueden llamarnos a nuestra línea de información, que es el… allí les van a atender en español y les pueden dar cualquier información referente a esto o a cualquier otro tema que tengan, y el número es el 401-222-5960, 401-222-5960. Gracias, Margarita Jaramillo, por siempre traernos información y mantenernos actualizados con todo lo que está ocurriendo con el COVID y con las diferentes enfermedades, y más en este tiempo ahora de invierno, pues que la gripe anda ahí a cuarta de chuleta, como digo, que está dura, muy dura. Power, 102.1 FM.